5 de la madrugada para que los proyectos pudieran tener mayor impacto y también mayor utilización en sus fondos que nos llegaron. Y lo mismo pasa en distintas zonas del país. Cierto. Mira, el papel de la mujer ha sido fundamental. El problema pues es que cuando llega la hora de las oportunidades, por ejemplo, ahí sí los hombres los queremos poner adelante. No, 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 acá la hora de la promoción y las oportunidades. Y ahí sí. ¿Y por qué, Armando? Por una cultura imperantemente machista. Usted no tiene que ver con qué costas y arros, hermano. Sí, no, 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 a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica igual y a nivel de Perú igual. ¿No? Sucede que mientras esa cultura machista imperante, desde los hogares, ¿ah? Cuando tú dices a tu hijo, el hijo no llora, el hombre no llora. ¿Qué estás cultivando? Indirectamente, ¿qué estás diciendo? ¿Que la mujer sí puede llorar? ¿O que sí podemos hacer llorar a las mujeres? ¿No? Descuidando. Cuando tratamos estos temas que tú me estás hablando, pues simplemente la iglesia estos años ha querido acompañar esta historia de nuestro pueblo. Mira tú, Dios lo grande y lo grandioso que hace a la mujer. Cuando va a pedir la colaboración de un ser humano, le pide a María para hacerle la madre de su hijo. En una cultura machista del tiempo, en un ambiente religioso, político, machista del tiempo, Dios elige a María, a la mujer, para pedirle su colaboración. María podía decir no. María decide decir sí. Viene el hijo del hombre y mira tú cómo Jesús defiende a la mujer ante la clase religiosa, puritana, ante la clase intelectual, sabionda, que le llevan al maestro a una mujer encontrada en falta grave, en flagrante adulterio. Mujer, señor, para eso utilizan el término señor, para manipular a Jesús. Según la ley, esta mujer tiene que morir apedrada. ¿Tú qué dices? Atrevidos. Por un lado quiere reconocer, pero la hipocresía, pues se muestra, sale a flor de pie. Y Jesús dice inclinando la cabeza, escribía sobre el suelo. Única vez que sabe lo que Jesús estaba escribiendo sobre la tierra. Y le insisten. Y Jesús va a decir, con dureza, con transparencia, y cómo les doldría escuchar la verdad en el labio de Jesús, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y comenzando por todos esos maestros de la ley, los seruditos del tiempo, los maestros, los que pretendieron, los que querían darle lecciones al maestro, terminan ridiculizados. Mira tú, ¿y qué va a hacer con la mujer? Mujer, nadie te ha condenado, pues tampoco yo te condeno. Levántate, y en adelante no peques más. Ese es el gesto de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que si la humanidad entera lo hubiera escuchado, lo hubiera comprendido, no tendríamos tantos casos como lo que estamos viendo. Esta marcha, que por cierto, va a ser un buen revesón para todos, es la expresión del cansancio, de la fatiga, frente al abuso, al atropello, y al ejercicio de una justicia, de alguna manera, que ha saturado a la población y a la mujer. Ni una menos, pero también ni una menos, para que en todos los campos de nuestro accionar, no sean maltratadas. La justicia tiene que ser igual para todos. Cuando estamos nosotros en el trabajo de campo, como el que estamos en una zona de la que hemos tocado, uno siente dolor, siente molestia. Cuando las mujeres vencen sus miedos y temores, tienen el coraje de denunciar a sus abusadores y los abusos, y se encuentran con espacios donde les cierran las puertas y agrandan más el dolor y el sufrimiento de estas mujeres. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Trabajar para coayugar todos? ¿Una cultura de paz? Yo vivo con mi madre que tiene ochenta y ocho años. Es una gracia el estar con ella. Y a lo largo de este tiempo contemplo su valía como mujer, como madre, como esposa, como hija, como ciudadana, como creyente. Pero siempre a mis oídos resuena una voz, una palabra, una expresión que nos decía de pequeños. A la mujer ni con el pétalo de una rosa. Sabiduría antigua, sabiduría que la hemos perdido. El respeto, el lugar que tenemos que darle a la mujer. Y en este sentido, permíteme, Armando, por la emoción de la felicitación del aniversario, se me ha ido. Quiero, en primer término, aprovechar este momento, hacerle presente a la señora Susana Villarán la cercanía, las oraciones de parte del señor Cardenal por la partida inesperada de su señora hija. Nuestras oraciones para ella. E igualmente, al señor Miguel Molinari, director general de Sinfonía por el Perú, de Juan Diego Flores, que acaba de perder a su señora madre, a la señora caída. Desde aquí, las oraciones de parte de nuestros padres y pastores, señor Cardenal. Nos sumamos, por supuesto, a esa solidaridad, nuestros cariños a su familia también, a ambas familias por estas terribles pérdidas. Y vamos a, padre, a una pausa y vamos a seguir hablando del...